Hola amigos de Bolivia Contigo, estamos hoy con la señora Julieta Moya, quien ha accedido a hacer esta entrevista para contarnos un poco sobre el tema de la morenada. Señora Julieta, bienvenida a Bolivia Contigo. Bueno, hay muchas cosas de las que vamos a hablar hoy, pero en principio yo quiero empezar esta pequeña entrevista conociéndola primero. ¿Quién es Julieta Moya? Por favor cuente a toda la gente que nos está viendo. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte por la invitación que me has hecho. Gracias. Julieta Moya Maldonado es de la ciudad de La Paz, de Bolivia. Yo vine aquí a España a buscar nuevas oportunidades para el futuro de mis hijos. La señora Julieta es la fundadora de la Asociación Cultural Morenada Bolivia Unida y nos va a contar un poco sobre su experiencia. Señora Julieta, cuéntenos su experiencia de la asociación. ¿Cómo surgió? Bueno, la Asociación Cultural Morenada Bolivia Unida ha sido fundada el 29 de abril del 2007. Estábamos reunidas unas amigas y decidimos formar de bailar morenada. De esa manera surgió. Empezamos entre familia y así empezó a crecer, a crecer hasta el día de hoy a lo que somos. Claro que sí. Señora Julieta, ¿cuánta gente ha empezado bailando morenada, según lo que usted se acuerda? Porque ya es seguro que hay mucha gente, pero más o menos, ¿con cuántas personas se iniciaron? Bueno, hemos iniciado como unas 15 personas. Éramos pocos. Todavía para entonces no se bailaba como ahora se baila así. Hemos empezado a bailar en una callecita, después calle y media, sí. Poco a poco ha ido creciendo y ahora ya se baila más grande. Pero la Morenada Bolivia Unida ha tenido como 200 personas bailando. Vamos, ya es mucha gente que se ha dedicado básicamente con el sacrificio que usted ha hecho de fundarlo. Yo me imagino que, bueno, organizar ese tipo de actividades es algo complejo. Y me gustaría que me cuente, y cuente a toda la gente que nos está viendo, ¿cómo organiza usted todo este trabajo? Bueno, organizar una fraternidad, llevar esto hacia adelante, es mucho trabajo. La Morenada Bolivia Unida tiene su presidente, su vicepresidente, en lo cual nosotros organizamos. Para traer una ropa, tenemos que traer desde La Paz, que también cuesta mucho dinero traer la ropa, traer desde La Paz a Madrid. Bueno, me imagino que debe ser muy complicado, sobre todo porque los trajes, sobre todo los morenos, son abultados, son grandes, que a lo mejor no tienen mucho peso, pero el traje en sí lleva un volumen bastante considerable, ¿no? Señora Julieta, yo creo que la labor que usted desempeña con la Morenada es muy importante para todo el colectivo boliviano. Yo quiero que me recomiende a esa gente joven que está ahora mismo, básicamente, bueno, con las ganas de querer bailar, esa gente joven que está, bueno, recién naciendo, básicamente, mucha gente que ha nacido en España, tiene nacionalidad española, básicamente, pero siguen nuestros rasgos, ¿no? Siguen nuestras culturas, siguen nuestras ideologías y todo es normal. Cuente, ¿qué le diría a usted a esa juventud que está ansiada de bailar La Morenada? Pues yo les diría que vengan, que bailen, que demuestren nuestra cultura, que demuestren lo que somos realmente los bolivianos. Hay tanta variedad de danzas donde uno puede integrarse y bailar y demostrar, en vez de estar dedicándose a otras cosas. Nuestra cultura es rica a nivel mundial. Claro que sí, usted mismo lo ha dicho, señora Julieta, nuestra cultura es riquísima y tenemos que luchar por preservar ese folclore boliviano. Y qué mejor a través de este tipo de ejemplos que tiene hoy la Julieta, de fundar una asociación cultural y transmitir, no solamente a ella, sino también a todos, a sus hijos, a sus amigos. Gracias, señora Julieta, la labor que usted desempeña es muy importante para toda la colectividad boliviana. Quiero agradecerle por haber accedido a esta pequeña entrevista y más aún, todavía mostrándonos ese folclore que tiene, esa forma de vestir de la chola morena, que la verdad que es lo mejor que tenemos, el folclore, y dentro también hay otras cosas que tenemos en Bolivia, pero una de las cosas más importantes es el folclore. Señora Julieta, muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista de Bolivia contigo. Queremos que, bueno, dé un mensaje de apoyo a la morenada y, bueno, pues próximamente los carnavales que ya están prontas a llegar. Bueno, yo invito a toda la gente que baile en lo que le gusta bailar. A mí me gusta bailar morenada, a ustedes les puede gustar bailar caporales, tincus, salaes, pues yo creo que todos van a ser bienvenidos a todas las fraternidades. Muchísimas gracias, señora Julieta. A todos los que quieran participar o quieran bailar alguna de las danzas folclóricas bolivianas, pues les invitamos a que lo hagan y también les invitamos también a que sigan a Bolivia contigo. Estaremos con más fraternos bolivianos. Hoy estamos con la Julieta Moya, que es la fundadora de la Asociación Cultural Morenada Bolivia Unida. Señora Julieta, me surge una pequeña duda. ¿Qué representa esta vestimenta que hoy nos está luciendo con mucho glamour? Por favor, cuéntenos a esta gente, por favor. Bueno, esta ropa representa a todas las mujeres indígenas de Bolivia. Esta es la pollera, la manta, el sombrero. Representa a la mujer nativa de la ciudad de La Paz. Y yo me siento muy orgullosa de llevar este traje de la chola paseña. Señora Julieta, muchísimas gracias por haber accedido a esta pequeña entrevista. Le agradecemos desde Bolivia contigo. Y por último, quiero terminar esta misma. Primero quiero preguntarle, seguramente la gente se está preguntando, ¿dónde pueden encontrar o dónde ensayan ustedes la fraternidad Morenada Bolivia Unida? Bueno, la fraternidad ensaya en Plaza Elíptica. Ensayamos en el parque, llevamos nuestro equipo y ahí empezamos a ensayar. Toda persona que quiera integrarse a la Morenada Bolivia Unida, bienvenida. El teléfono es 699709919 y será bienvenida a la Morenada Bolivia Unida. Ya lo han escuchado amigos de la señora Julieta Moya. Los que quieran integrar esta linda asociación y este lindo baile, la Morenada, pues les invitamos a que se pongan en contacto con ellos o asistan a los lugares donde ellos ensayan y puedan integrarse a través de esta linda asociación. Señora Julieta, muchísimas gracias nuevamente. Y muchas gracias a ustedes por haber visto este video. Y bueno, seguiremos con otros fraternos más para ver sobre todo el tema folclórico de Bolivia. Muchas gracias amigos. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.